Muy buenos días, ya han escuchado las declaraciones, quedo a cuantas preguntas es en formular y si no… Sí, buenos días, presidente. Quería preguntarle por dos asuntos. Primero, por las negociaciones de por Ávila. ¿Cómo está el asunto? ¿Se están acercando posturas? Y si esto fracasase, ¿están dispuestos a seguir adelante, a presentar el documento de presupuestos o piensan retirarlo? Y luego, ¿cuándo van a aprobar este plan? Vamos a ver, dos cuestiones respecto a los presupuestos. Nuestra intención es, como siempre, apostar por el diálogo. Entiendo que desde las fuerzas políticas que sustentan al Gobierno autonómico estamos comprometidos en ese diálogo, en la búsqueda del consenso, pero también pedimos en contrapartida responsabilidad y compromiso con lo que tenemos entre manos. Y me van a permitir también que aproveche esta pregunta para hablar de los presupuestos, ¿no? Porque a veces se habla de la negociación, de la cuestión formal y nos olvidamos de lo que tenemos entre manos. Los presupuestos son un proyecto global para la comunidad de Castilla y León. Y el proyecto de presupuestos que hemos presentado es muy bueno, es el más expansivo de la historia de Castilla y León. Nunca ha habido tanto dinero para fortalecer los servicios públicos, para apostar por la actividad económica y el empleo, para conseguir la cohesión social y territorial de Castilla y León, como en este proyecto de presupuestos para el año 2022. Que se pueda enriquecer con lo que decía al principio, el diálogo, el consenso, pero también el compromiso, el respeto, la responsabilidad con distintas fuerzas políticas, en este caso por Ávila, para alcanzar acuerdos pensando en el interés general de las personas de Castilla y León. Aquí hay que dejar a un lado la política de partidos y tenemos que afrontar esta negociación con altura de miras, por un lado, y por otro lado, sobre todo, pensar en la política de comunidad, que es hablar también en la política de Estado. Cuando negociamos, lo hacemos pensando en Castilla y León. Cuando negociamos, lo hacemos pensando en las nueve provincias de Castilla y León. Y que todo el mundo tenga claro que creceremos todos juntos, que tenemos que crecer desde la unidad, desde la igualdad, desde la solidaridad, también desde la cohesión social y territorial de la que hablaba. Y pensando, como siempre, en todas las personas del territorio de Castilla y León, de todas las provincias. Porque así, todos juntos, es como nos irá mejor. Teniendo una Castilla y León más fuerte, es como podremos ayudar a las nueve provincias que integrar a las nueve provincias que integran nuestro territorio. Respecto a la segunda pregunta, el programa territorial de fomento para la zona de Medina y su entorno está aprobado por la Diputación Provincial. En los próximos días se va a aprobar por el ayuntamiento de Medina del Campo. Y a partir de ahí aprobaremos, lo queremos hacer lo antes posible, aprobaremos también en el Consejo de Gobierno, iremos dando los pasos pertinentes para hacerlo, como digo, en los próximos. Pero también estamos ahí, como se han hecho en otros programas, esperando a que las administraciones locales vayan dando también sus pasos de aprobación. Sí, hola, buenos días, presidente. Yo tenía dos cuestiones. Esta tarde se reúne el Comité de Expertos de la COVID para plantear posibles medidas. No sé en qué sentido estén encaminadas una vez que se ha descartado el pasaporte COVID y si usted es partidario de la reducción de aforos. Y luego, sobre los presupuestos, visto que las negociaciones con Por Ávila no avanzan y el estrecho de margen que queda hasta el Pleno, no sé si usted mira más ahora hacia la UPL y León para poder desbloquear esa situación. Gracias. Bueno, esto no es una cuestión de mirar una provincia con respecto a otra, todo lo contrario. En mi intervención inicial he dicho que este proyecto de presupuestos es un proyecto muy bueno para Castilla y León y muy bueno para las nueve provincias de Castilla y León porque da una respuesta adecuada a las necesidades y a las demandas de cada una de las provincias. Yo creo que si por algo nos hemos caracterizado como gobierno es precisamente en pisar el territorio y en dar soluciones a los problemas que se nos planteaba. La cohesión social y territorial es fundamental, la igualdad de las personas es fundamental, pero también la cohesión territorial es imprescindible. Y por eso creo que lo que hay que tener claro es que solo desde una Castilla y León fuerte podremos ayudarnos las nueve provincias. Vamos a tener tranquilidad, todavía quedan días, incluso la propia jornada del propio Pleno y vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Vamos a seguir, por supuesto, hablando con todas las fuerzas políticas o las que han querido hablar con el Gobierno autonómico. Sí, sobre el tema de la reunión de tarde. Ah, sí, perdón, los expertos. Vamos a dejar que los expertos trabajen, que sean decisiones, hemos pedido que sean concluyentes, que no sean sugerencias que generen incertidumbre. Lo que queremos es que sean concluyentes sus decisiones. Fíjese, a título de ejemplo, y sin… Bueno, respecto del tema del pasaporte COVID, pues sus decisiones no eran concluyentes o, bueno, más bien eran concluyentes en el sentido de no tener que hacer nada. Mientras tanto, nosotros lo que hacemos es apostar por la vacunación. Prácticamente la población de más de 70 años está vacunada unos porcentajes por encima de los 90 años. Los colectivos sanitarios y sociosanitarios, tanto públicos como privados, están vacunados. Tenemos muy avanzada la población entre 60 y 70 años. Vamos a empezar a vacunar a vacunar la población entre 50 y 60. Estamos vacunando ya a los chavales entre 6 y 11 años. Entendemos que la vacunación es, desde luego, la mejor defensa contra las distintas variantes y el propio coronavirus. Se ha reducido de manera sustancial el número de fallecimientos en un porcentaje del 90 por ciento. Y también se han reducido de manera exponencial los ingresos hospitalarios. Los ingresos hospitalarios es lo que va a marcar el futuro de las decisiones que tengamos que tomar. Muchas gracias. Gracias.